Unidos por un jardín de cuarenta rosas de piachá, bailaremos por ti, señor del gran poder. Unidos por un jardín de cuarenta rosas de piachá, bailaremos por ti, señor del gran poder. ¡Buenos a Moreno! ¡Los legítimos señores! ¡Cosas de piachá! ¡Baele Moreno! ¡Baele Morena! ¡Cosas de piachá! ¡Cosas de piachá! ¡Quiero brindar con ti para mí sus bodas de rubí! ¡Con mi molenada! ¡Rosas de piachá! ¡Quiero brindar con ti para mí sus bodas de rubí! Llevo en mi corazón, el rojo y el negro, el orgullo que tengo, somos legítimos. Llevo en mi corazón, unidos por un jardín de cuarenta rosas de piachá, bailaremos por ti, señor del gran poder. ¡Unidos por un jardín de cuarenta rosas de piachá, bailaremos por ti, señor del gran poder! ¡Esas cuarenta rosas, señor! ¡Bailando Moreno! ¡En nuestras bodas de rubí! ¡Bailando Moreno! Con mi molenada, rosas de piachá, quiero brindar con ti para mí sus bodas de rubí. Con mi molenada, rosas de piachá, quiero brindar con ti para mí sus bodas de rubí. Llevo en mi corazón, el rojo y el negro, el orgullo que tengo, somos legítimos. Llevo en mi corazón, el rojo y el negro, somos legítimos. ¡Unidos por un jardín de cuarenta rosas de piachá, bailaremos por ti, señor del gran poder! Con mi molenada, rosas de piachá, quiero brindar con ti para mí sus bodas de rubí. Con mi molenada, rosas de piachá, quiero brindar con ti sus bodas de rubí. ¡Unidos por un jardín de cuarenta rosas de piachá, bailaremos por ti, señor del gran poder! ¡Unidos por un jardín de cuarenta rosas de piachá! ¡Bailaremos por ti, señor del gran poder! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Unidos por un jardín de cuarenta rosas!